Y vamos a tomar contacto con Silvana Stock porque nos trae la historia de los gatos. Probablemente usted ha escuchado de la historia de los gatos, en algunas partes les dicen los perros, depende de lo que roben. Los gatos, los que en los puertos roban pescados, de los camiones. Bueno, en el entorno de Lo Valledor, los gatos incluso están haciendo más fechorías. Ahora dañan la señalética, los semáforos del tránsito para poder tener más tiempo para robar. Silvana, tú tienes toda la historia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, desde ya el año 2019 que se instaló esta modalidad de robar a los camiones que van en dirección hacia el mayorista, entonces el mercado mayorista Lo Valledor, acá en las intersecciones de Departamental con Avenida Cerrillos. De hecho, ellos se pueden ver precisamente en las cámaras de seguridad que están en este lugar con la rapidez con la que actúan. Esperan precisamente el semáforo en rojo, por ejemplo, suben a un camión para robar frutas, verduras o también otro tipo de mercaderías. Y la verdad es que la rapidez es impresionante. En lo que duró el semáforo, precisamente acá en este lugar, se bajaron por lo menos 10 sacos. Desconocemos de qué era, de alguna verdura tal vez, pero rápidamente actúan entre 4 o 5 personas. Unos se suben al camión, bajan los sacos, los tiran al piso, mientras otros se preocupan precisamente de rescatarlos y subirlos acá a la vereda y que luego son comercializados en los mercados aledaños a este mismo sector, acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pero ahora ya no solo esperan el semáforo en rojo, chiquillos, porque se vandalizaron los semáforos, como ustedes pueden ver acá en la imagen, es en vivo y en directo. De hecho, hay efectivos policiales que tienen que estar durante largas jornadas del día para poder hacer que los vehículos acá no choquen entre sí. De hecho, los vecinos también han denunciado a la municipalidad y también los videos de las cámaras de seguridad son claras. Se han provocado varios accidentes vehiculares debido a que estos gatos, como son denominados, han dañado precisamente los semáforos porque luego ellos se ponen a dirigir el tránsito. Cuando ven un camión cargado, paran y lo paran precisamente para que puedan actuar rápidamente y poder sacar la mercadería. Nosotros estamos acá con el alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, para que nos cuente, alcalde, esta problemática, porque además ya no solo roban, sino que están vandalizando los semáforos y ya hace mucho rato que los tienen sin funcionar y que significa un gran gasto también para la municipalidad. Sí, hola, buenas tardes a Eduardo, a Julia también. Bien, estamos aquí en una de las esquinas más conflictivas de Pedro Aguirre Cerda. Esta es una esquina donde la delincuencia se la ha tomado. Han vandalizado en múltiples ocasiones nuestro semáforo, pero también tenemos por allá una cámara que también fue vandalizada. Tenemos luminarias de acá que están debajo del paso nivel y lamentablemente ocurren todos los hechos que relataba Silvana. Vemos los famosos gatos que se la arreglan para robarle a los camiones que van en dirección a Lo Valledor. También pasan autos y también ocurren robos por sorpresas, múltiples accidentes, algunos bien violentos. Entonces ya no sabemos cómo retomar el control de esta esquina. Nosotros le hemos solicitado a carabineros que estén presentes aquí. En el día de hoy nos comentaban que hacen turno de alrededor de 12 horas. Al principio están en horario más extendido, pero tienen que hacer otros procedimientos que le impiden estar con mayor permanencia en este lugar. A parte de que son pocos los efectivos policiales en la comisaría, por los que nos comentaba el teniente acá a cargo de la patrulla que se encuentra en este lugar y que tienen que hacer otros procedimientos. Así es, así es. Hemos gastado mucho dinero. Esta última reposición nos va a salir alrededor de 32 millones de pesos. Dinero que podríamos destinar a la ayuda social. En pañales, por ejemplo, en ayudas técnicas, catres clínicos, inversión también que tanto hace falta en nuestra comuna para tener mejores áreas verdes, mejores parques, para justamente poder combatir con mayor efectividad la delincuencia. ¿Alcalde? Sí, está con retorno. Sí, eso mismo, lo está escuchando para las preguntas. Gracias, Silvana. Oiga, alcalde, bueno, yo voy a Los Valledores toda la semana, todos los lunes, muy tempranito, cinco y media, seis de la mañana, ahí en Los Valledores, para el emprendimiento, y me he dado cuenta que, claro, o hay en alguna esquina una quema, barricada, queman semáforos, queman señaléticas, desórdenes, o es muy oscuro, además. Entonces, es un potencial riesgo. Y lo que estamos viendo es ya bandas que están ultra coordinadas para destruir, generar perjuicio, robar y para complicarle la vida a todo el mundo. ¿Hay alguna posibilidad de que, Carabineros, qué le dice la policía, qué le dice la propia Los Valledores, que es el centro de abastecimiento más grande de Chile, respecto de la seguridad no solo interna, sino también en su alrededor? ¿Se coordina eso? Sí, nosotros hemos conversado con Carabineros, aquí en la prefectura, en la 51 prefectura de Rinconada, y ellos nos dicen que tienen toda la voluntad de poder estar aquí resguardando el tránsito y evitando que ocurran robos. Pero, lamentablemente, no pueden estar las 24 horas, porque no tienen el contingente necesario para poder cumplir con esa ardua tarea. Nosotros lo que estamos preocupados, porque esta va a ser la tercera vez que reponemos el semáforo con costos muy altos, entonces, claro, sería ideal poder contar con la presencia las 24 horas para justamente poder proteger nuestro semáforo, nuestra cámara, ¿no es cierto? Pero es imposible. Ahora, también hemos conversado con la Vega Lo Valledor, ellos también tienen dispositivo de seguridad, pero hasta el momento la delincuencia no está ganando la batalla, así que vamos a seguir golpeando las puertas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Subsecretario del Interior, con el Ministro también, porque necesitamos retomar el control de esta esquina, y este es un eje súper complicado. El eje departamental ocurre en alrededor del 20% de los delitos. Así que, para poder combatir efectivamente la delincuencia, necesitamos la ayuda tanto de los vecinos, que no le entreguen plata a estas personas que dirigen el tránsito acá. Que más fueron humanos, como le pusieron. Que Carabineros también siga, ojalá, extendiendo los horarios, y nosotros como municipio también hacemos un trabajo mancomunado con seguridad municipal. Alcalde, estamos acá en el estudio con Claudio Rojas, abogado, y me gustaría preguntarle, ¿qué más pueden hacer? Porque es una esquina que, de hecho, nos escriben en Twitter, no solo los camiones se ven afectados, sino también automovilistas. Sí, no, lo que pasa es que aquí es un tema de seguridad, y el tema de seguridad pública necesariamente pasa por un tema de organización ya a nivel gubernamental. En alguna época de nuestro país, en una esquina tan compleja como esa, podrían haber instalado algún tipo de caseta de seguridad, algún tipo de caseta tal vez de carácter de policial, o eventualmente de seguridad comunal. Desconozco, alcalde, cómo están las condiciones económicas para poder mantener personal ahí de forma permanente, mientras tanto se pueda regularizar. Porque en la medida que haya presencia de seguridad, lo más probable es que estos delincuentes van a intentar huir o trasladarse a otro lugar. Sí, nosotros estamos haciendo la disponibilidad presupuestaria para justamente poder tener mayor dotación de seguridad municipal. Ahora hay que tener en cuenta un elemento importante, que cada vez hemos visto que la delincuencia tiene armas de fuego, cada vez los delitos son mucho más violentos. Entonces también nosotros nos preocupa arriesgar a nuestro personal, porque no queremos lamentar la pérdida de una vida humana. Entonces también es un problema complejo. Ahora también nosotros necesitamos de la ayuda de fiscalía para justamente poder tener un aparato de inteligencia para poder detener a los responsables. Nosotros tenemos varias imágenes donde en algunos casos podemos identificar a las personas y necesitamos efectivamente que la justicia haga su tarea y que podamos sancionar a los responsables de estos delitos que de verdad causan mucha molestia en nuestra comuna. Absolutamente, Alcalde Astuillo. Le queremos agradecer por haber estado conversando con nosotros. Vamos a seguir muy atentos para ver qué es lo que sucede finalmente con esta intersección. Muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Silvana. Muchas gracias a usted.